Que tal amigos, venimos con otro video En este video voy a mostrarles como poner las led Las luces led y fog lights, pero en led En este lado ya puse las luces y de este lado no Ya les voy a mostrar como hacer la instalacion En las fog lights Tenian las HID conectadas en las fog lights Y ya se las quité de un lado Pero les voy a mostrar como cambiar las luces Y estas serian Las headlights Como les menciono, ya hice la instalacion De un lado, del lado del piloto Este lado del piloto Estas serian La nueva luz que vamos a instalar Y esta seria Esta es la anterior Aun sirve, pero solamente vamos a cambiar las luces En la descripcion del video les voy a dejar el link de esto De las headlights Y Y Y De esto tambien Que viene siendo Las fog lights Pero en Así Esto es lo que sirve el video siempre Y Y Para llegar a Llegar a eso Solamente Tendremos que remover Aquí miren Este tornillo Este 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 Y Lo Tratare de enfocar Hay una Hay un clip Tiene un clip Alla dentro Que es donde se atora Y Bueno La sacare Y ya Aquí solamente Ahí Esa Ahí Eso Lo acomodamos por ahí Y donde se pueda Y Ahí Seria el otro Aquí Aquí Y Y el El otro Seria aquí Y Perdón Y perdón que no les mencione Que dado vamos a utilizar para Aplujar estos tornillos El Número 10 El dado número 10 Así de simple Ok, ya teniendo los tres tornillos Eh Sueltos Lo único que Aflojamos esto Y empezamos a A jalar A jalar Alla No se No se Alcanza a distinguir bien El Tiene un clip Ya que salga Se los voy a enseñar Ya salió Este es el que les mencionaba Este Este es el que se atora a veces un poquito más duro Y Y entonces La luz Sería solamente aquí Miren Esto El harness Desconectar el harness Ahí Ahí Así Y este solamente se gira Se gira Así Y sale de esta manera De esta manera Así Lo acomodamos por ahí Y como acomodamos el nuevo este La nueva luz Ok Es la misma manera pero Pero es más fácil hacerlo de esta manera Miren Si Instalamos primero Esto Y después la luz Ok Entonces Miren Esto Fácil Fácil Lo único que se hace Es Sacarlo igual De la misma manera Así Así Y por acá acomodamos La luz Y Buscamos La manera La manera La manera Ahí Ahí Eso Ok Una vez que entre Adentro Giramos Hasta que tope Hasta que tope Hasta que tope Hasta que tope Solo que quiere Más fuerza Y yo estoy sosteniendo El teléfono Voy a dejarlos poquitito En lo que yo ajusto eso Solamente Ok Ok Ya lo ajuste completamente bien Y lo único que vamos a hacer Es Meter la LED Buscarle El lugar Donde entra Que esto Quede En esta posición Así Ya sea Así O así Una vez que ya Yo haya logrado Acomodar Esta pieza Para que la luz Quede en la posición Que les mencioné Ahora sí Ponemos La LED Headlight Y Ya les muestro Como pasa En la posición Que les dije Que sería Si la ven Ahí Al fondo Ahí Ahí Así En esa posición Ahí Y ya que vimos Que queda Perfecto Ya lo único que nos queda Es Conectar Conectar Ahí Que abroche bien Y queda Lo que queda Es acomodarla Otra vez En la misma posición En la cual la sacamos Y Lo que les decía Al igual que para sacarla En Esta parte Que es El clip Este Es lo mismo Para ponerla para atrás Se va a batallar un poquito Pero si apachuran aquí Un poco Este Les ayudaría en eso Y Si hubiera con unas Con las dos manos Utilizando las dos manos Más bien ya estuviera listo Pero Les estoy mostrando Los pasos que son El clip Y Ya quedaría solamente eso Poner los tornillos A Alinearla un poco Eso es otra historia Bueno pero Esa es la luz Los tornillos Y queda La Headlight Eso sería La Headlight Eso sería Los tornillos en su lugar Así es Siempre en su lugar Así es Y ya les muestro Encendida la camioneta Con las luces Con las luces Encendidas Y como les menciono Antes de ajustar Alinearla un poco Hacia donde debe De estar Más o menos Y eso sería todo En la Headlight Y como les menciono Les voy a dejar en la descripción En la descripción del video Les voy a dejar A ver El link De la LED La luz para una F-150-2004 Y eso sería Para la luz De la Headlight Y ahora me voy a ir A conectar La F-150-2004 Y ahora me voy a dejar Y como les vuelvo a mencionar En la F-150-2004 En la F-150-2004 Tiene La Headlight La Headlight La Headlight La luz Solamente La voy a desconectar Y ponerla La LED F-150-2004 En este caso Es lo único Que posiblemente Voy a ocupar Es esto 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 Y Una llave Una llave que se me cayó por acá Aquí está Ok Entonces Entonces Aquí sería Ok Lo único que tendríamos Es Desconectar Todo esto Del sistema De la De la luz Que tiene Y dejarlo En En la En lo original Esto Para quitarlo Solamente vamos a girar Aquí Así Así Y jalamos Y ya Así Entonces Como esto Esta atornillado Si lo pueden ver Ahí Este Todo el sistema De la luz De la Edge ID Este Ah Hay que sacar esto Con un dado 10 Y con una llave 10 Porque va a girar A la vez todo Si solo usamos un dado Y Desconectar De aquí Esto Esto sería La conexión original Esto Es lo único Que va a quedar El harness Para la Luz Esto Así Dejenme Voy a acomodar Por aquí La cámara Para que No se O para que Este grabando Todo Para que pueda grabarlo Todo Todo Más bien No encuentro La manera De como Acomodarla Por aquí Ok Voy a intentar Sostener la cámara Por ahí Acomodar mi llave Como les mencioné Por aquí Atrás Porque esto va a girar Ahora Al tiempo de Hacer Querer quitar Solamente El tornillo Este Va a girar Toda la pieza Por eso es la llave Así lo notan ahí Gira todo Pero No sé Si voy a poder Con una sola mano O Volverlos A dejar otra vez A ver Voy a intentar ahí Ok A ver Ahí se vea Ahí se vea Gracias ya ves esta Bueno Lo bueno es que si pude Hacerlo de esta manera Para mostrarles Y esto Esto aquí Lo único que vamos a A jalar de aquí Y este Hace abajo Miren Otro Para que no se me vaya a perder Porque ya es noche Esto Ya lo voy a acomodar Por atrás Ok Lo único que Lo vamos a poner De esta manera Así Apachurrarlo Para adentro Y girarlo De esa manera Solo que Como les menciono No voy a poder hacer esto Con una sola mano Lo voy a intentar y si no solamente Si no puedo hacerlo Los voy a cortar un poquito Y para desconectarlo Solamente es Levantar estos dos Y jalarlo hacia fuera Ok Voy a intentar una vez más Si lo puedo hacerlo así Y si no Los voy a dejar un poquito Para sacarlo Con las dos manos Así Así De esa manera Au Lo logré Ok Ok Y para ponerlo para atrás Así Y así sería para conectarla Las fog lights Las fog lights En tipo Tipo led Y las Y las Y las headlights Las altas y las bajas También Ok 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 Voy a prender la camioneta Para que se vean Las Las luces Y así se vea la diferencia Ok Espero que las Las fog lights Me funcionen Porque Días Días anteriores Perdón Mandé a componer la camioneta Y me cambiaron En el El volante Me cambiaron el volante Yo no tenía tiempo De hacerlo Y mandé a hacer este trabajo Y Y me dejaron mal el volante No me querían prender Las luces altas Y los wipers No me querían trabajar Y la verdad No la he revisado Así que Esperemos que no tengamos sorpresas Ahí Serían Las luces De esta manera Prendeme las altas Prendeme las altas Ok Las luces altas Como les mencioné Me cambiaron el volante Y me dejaron mal conectado Yo no lo he revisado La verdad Pero yo creo que Hubo una falla Y Porque las luces altas No me prenden Y las fog lights No me están prendiendo Ok Ok Les estaba mencionando Que hace rato No funcionaban Las luces altas Por la razón Que me pusieron El volante Y Y si Esa es la razón Porque ya está funcionando Ahora Le dimos un golpe Allá en el volante Y Prende las altas Prende las altas Esas son las bajas Las altas Bajas O sea que si funcionan Si funcionan las luces Prende todo Lo único Lo único que me dejaron Es mal conectado El volante Todas las Las conexiones En el volante Me las dejaron Yo creo que flojo Y voy a Y yo voy a tener que revisar eso Pero eso sería Todo en el De este video De como cambiar Las luces LED Las headlights Tipo LED En la Ford F-150-2004 Muchas gracias Y bendiciones para todos